El día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy, ¿qué mala estrella me guía? Yo me arrimé a un pino verde por ver si la divisaba, por ver si la divisaba Y solo divisé el polvo del coche que la llevaba Bien pagada Si tú eres la bien pagada Ojos verdes, verdes como la albahaca Verdes como el trigo verde y el verde, verde limón Ojos verdes, verdes con brillo de faca que es anclavadito en Mi corazón Y como en una mano llevaba la pala y en el hombro el azadón Los amigos le preguntan Los amigos le preguntan María de la hoz Que desgraciadita, gitana, tú eres teniéndolo todo ¿A mí qué me importa Que un rey me culpe Si el pueblo es grande y me abonan Más información en el hombro del coche Ojos verdes con brillo de faca que es un ropero y en el hombro el azadón Gracias.